Te quiero contar tres formas de bajar de peso e incluso conseguir un abdomen plano, que no son ni dieta ni ejercicio. ¿Listos? Hola querida gente saludable, ¿cómo están? Soy Andrea Ricaño y soy nutricionista, pero esta vez no te hablaré de lo que debes comer y lo que no, porque para eso tienes más videos en mi canal con ideas de menús saludables. Y seguro estarás pensando, si no es con dieta, entonces será con ejercicio. Y no exactamente, porque lo que pasa es que los seres humanos somos unas máquinas complejas y para que funcionemos bien hace falta ampliar la mirada. Por eso, además de hacer actividad física y por supuesto llevar una dieta saludable, también debes hacer estas tres cosas para que consigas tener un abdomen plano y un peso adecuado a ti. No me voy a enrollar más, vamos directo a lo primero que debes hacer para ayudarte a conseguir bajar de peso. 1. Hidratarte. ¿Sabías que muchas veces confundimos el hambre con la sed? Sí, a veces creemos que queremos comer cuando en realidad nuestro cuerpo solamente necesita hidratarse. Y el problema está en que en ocasiones cuesta identificar qué es lo que el cuerpo pide. Por eso, te recomiendo que te asegures que durante el día consumes suficientes líquidos que te ayuden a mantenerte hidratado. La cantidad depende de cada persona y la situación en la que está. Por ejemplo, si hace más o menos calor, si haces ejercicio o si tienes alguna enfermedad o síntoma que te deshidrate. Por ejemplo, diarrea o fiebre. Pero en promedio, para que te hagas una idea, bebe aproximadamente 2 litros de agua. Esto te ayudará a mejorar la digestión y eliminar más fácilmente lo que tu cuerpo no necesita. Además de que si consigues beber agua en lugar de comer algo, estarás evitando calorías que quizá no eran necesarias. Otras opciones, aparte del agua natural, es ponerle un poco de sabor. Por ejemplo, añadiendo limón o menta. O bien puedes tomar infusiones o tés. Como el té verde, que además por su cafeína puede ayudarte a activar un poco tu metabolismo. Si quieres saber más sobre cómo hidratarte correctamente, te recomiendo que veas este video que te dejo por acá o en la descripción del video. Segunda manera de bajar de peso y tener un abdomen plano sin hacer dieta ni ejercicio. Dormir. ¿Te has fijado que cuando recién nos despertamos, por norma general, estamos más delgados y pesamos menos? Si te ha pasado, déjame un me gusta en el video. Esto sucede porque mientras dormimos, nuestro cuerpo sigue trabajando y gastando calorías. Además, dormir ayuda a tener un equilibrio hormonal saludable y por lo tanto a tener un metabolismo que trabaje con mayor eficiencia. Por otro lado, cuando no se duerme ni se descansa bien, se aumenta la producción de grelina. Una hormona que se secreta en el estómago y que incrementa el apetito, promoviendo el aumento de grasa. Por eso, te recomiendo dormir al menos 7 horas seguidas buscando descansar. Y para eso te daré 3 consejos. 1. Es dormir a oscuras, ya que las luces, incluso las artificiales como las del teléfono, televisión o computadora, pueden afectar tus patrones del sueño. 2. Es dedicar unos minutos para relajarte antes de dormir. Puedes hacer meditación, leer un libro o escuchar música tranquila. Que sean unos minutos que te regalas para desconectar y créeme, tu cuerpo te lo agradecerá. Y 3. No cenes pesado antes de dormir para que te dé tiempo a hacer digestión y que no interfiera con tu sueño. Haciendo estos 3 consejos, además de dormir bien y por lo tanto ayudarte a adelgazar y conseguir un abdomen plano, también te ayudará a disminuir el estrés que va relacionado con la tercera cosa que debes hacer para bajar de peso sin tener en cuenta la dieta. Respirar. Sí, este mecanismo que hacemos por naturaleza, además de ayudarnos a oxigenar el cuerpo, si se hace de manera consciente puede ayudarte a bajar de peso por varias razones. Lo primero, como dije hace unos segundos, es que la respiración consciente te ayuda a disminuir los niveles de estrés. Esto es importante porque cuando tenemos estrés, nuestro cuerpo secreta cortisol, una hormona que cuando se produce en exceso puede provocar aumento de la grasa abdominal. Por otro lado, el oxígeno ayuda a quemar las grasas y carbohidratos para convertirlos en energía. De hecho, con la respiración a través de los pulmones se elimina un gran porcentaje de la grasa corporal en forma de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y cuanto más oxígeno respiras, más aprovechas tu capacidad pulmonar y por lo tanto tu metabolismo se activa y quemas más grasa. Además de que mecánicamente, cuando respiras, tus músculos trabajan. Y si lo haces con conciencia, puedes aprovechar este movimiento constante para conseguir un abdomen plano. Por eso, cuando se hace ejercicio, los instructores constantemente te dicen que prestes atención a tu respiración. Es como aprovechar al doble el ejercicio. No se trata de respirar mucho, sino de hacerlo correctamente. Así que dedica unos minutos al día para hacer ejercicios de respiración consciente. Siéntate o encuentre una postura en la que te sientas cómoda y respira lento y profundamente, haciendo que se infle el abdomen y no el pecho. Puedes empezar haciendo secuencias. Por ejemplo, inhalando en 4 segundos. Deteniendo el aire por 2 segundos. Y exhalarlo en 6 tiempos. Notando como el abdomen se desinfla y contrayendo los músculos. Repite esto por al menos 2 o 3 minutos cada día y poco a poco puedes ir aumentándolos. La respiración es un mecanismo muy interesante y muy relacionado con bajar de peso, con nuestro metabolismo y con la salud de nuestro cuerpo. Por eso, si quieres que haga un video con más información y ejercicios para aprovechar los beneficios de la respiración, déjame un corazón en los comentarios y suscríbete a mi canal para que no te lo pierdas. Y recuerda que esto no es magia. Para que te funcione, también es recomendable que hagas un poco de actividad física y que cuides tu alimentación. Y no, no hace falta que hagas una dieta aburrida. Al contrario, disfruta de los alimentos y come rico. Esto es lo que hacemos en mis retos saludables o en los planes que doy en las consultas personalizadas. Por eso, si tienes interés en bajar de peso, tener un abdomen plano y disfrutar de las comidas, ve a QuieraUnaDieta.com porque me encantaría ser tu nutricionista. Y bueno, mi querida gente saludable, espero que les haya servido este video. Te voy a compartir otro por aquí con ideas de menús saludables y te agradecería si compartes el video y me dejas un me gusta porque así me ayudas a seguir creando contenido. Recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.